¡Gamina! 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 ¡Ganador nuclear! Solo para que sepas, casi nos desmayamos por la altura. Lo siento, nuevo alienígena. Pero asombroso alienígena. Los fantasmas cuando sus átomos se parten. Pasará mucho tiempo para que lo volvamos a ver. ¿Qué piensan hacerle? Y yo dejaré a este amiguito flotando en el laboratorio. Así si fantasmático un día regresa, no va a poder entrar aquí. ¡Guau! ¡Eso es brillante! ¡Sorpresa! ¡Qué mal! ¡Era mi mejor arma y Pilgad sigue de pie! ¿Lo puedes vencer? ¡Entrégame el Omnitrix y tal vez te deje vivir! ¡Ríndete ya y nos vamos a casa! ¡Estoy muy cansado! ¡No de nuevo! ¡Ya!